Gustavo Arisa Salvatori, él es Secretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla. Nos vamos a enlazar con él vía Zoom para tener un reporte del recuento de los daños que se registraron ayer. Hace un momento decíamos que de manera inmediata se notificó ayer por la noche que no había daños importantes, pero después ya con la luz del día seguramente tendremos información adicional. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Buenas tardes. Hola, Gerardo. Buenas tardes a los órdenes. Buenas tardes. Preguntarte finalmente después de las revisiones que ustedes hicieron dentro del municipio de Puebla, ¿cuál es el saldo final de este sismo que se registró ayer por la noche? Mira, hemos encontrado en algunas casas, en algunos edificios principalmente al norponiente de la ciudad, donde sí se generaron algunas grietas por el sismo del día de ayer, pero no más allá, no encontramos datos de daños estructurales en edificios. Afortunadamente las casonas del centro histórico se encuentran bien, no tenemos daños generados o daños agregados a estas casas del centro histórico. Y como pudieron ver también las imágenes, tuvimos la rotura de un cristal del hospital de traumatología, algunos daños aparentes nada más en el hospital de la Margarita, pero afortunadamente es saldo blanco. Hemos estado realizando todos los recorridos que la gente nos ha solicitado. Hemos encontrado grietas que son de hace tiempo que no son de ahorita y seguimos dándonos a la tarea de atender a la gente, de atender a la ciudadanía para cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos pueden llamar. Sin ningún problema, mandamos a la gente para que nos revise. Anoche reportaban que se atendieron algunos casos también de crisis nerviosa. Bueno, no sé si ustedes también atendieron. Anoche nosotros hicimos un reporte desde el Zócalo de Puebla, constatamos que efectivamente estaban concentrados, que estaban dando rondines, estaban revisando. No hubo nada extraordinario al parecer. No, nada extraordinario. Tuvimos accidentes vehiculares, pero nada que ver con el sismo. Fueron provocados por otras cuestiones, por lluvias también. Tuvimos caídas de árboles también, algunas calles encharcadas, pero no relacionado al sismo. Estuvimos haciendo recorridos en toda la ciudad, principalmente en el centro histórico. Instalaciones estratégicas en el municipio se reportaron sin novedad. Continúan también trabajando de manera normal. También hicimos algunos recorridos en la red hospitalaria. Como te digo, se reporta trabajando de manera regular la red hospitalaria. Hicimos el día de hoy también recorridos en algunas escuelas que nos solicitaron para la revisión. No se encontraron ningún daño tampoco en ellas. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía? El sismológico ha estado reportando réplicas de manera constante, réplicas que no son perceptibles para nosotros aquí en Puebla, pero se siguen sintiendo. ¿Cuál es la recomendación? Así es, mira, el sismo de ayer sigue replicando, sigue habiendo réplicas de mucho menor intensidad. Y lo que le pedimos a la gente es que esté muy atenta de los canales informativos de protección civil, de los medios de comunicación como son ustedes. Muy importante que no se dejen de llevar por falsas noticias los supuestos que adivinan cuándo va a temblar y todo esto. Es imposible saber qué día va a temblar. Imposible saber también la hora, la magnitud. Desafortunadamente a veces le atinan porque prácticamente todos los días tiembla. Tenemos de 30 a 50 sismos diarios y pues a algunos le van a atinar. Pero desafortunadamente no hay manera, no está comprobado científicamente que se pueda saber cuándo va a temblar. Imagínate, los japoneses tienen 100 años tratando de investigar o de resolver ese dilema, pero no tenemos hasta el momento nadie que adivine cuándo puede temblar. Entonces, que no se dejen llevar por esa información, que estén muy pendientes de los canales informativos de protección civil, tanto federales a tal municipal, pendientes de los medios de comunicación y también trabajar desde casa. La prevención empieza en casa, la prevención la hacemos en la casa, marcar lugares estratégicos dentro de casa donde son lugares donde no hay cristales, donde no se pueden caer cosas encima de la gente, donde no puede caer una lámpara y esos lugares que los tomen como lugares seguros y también fuera de casa buscar lugares seguros para que en dado caso que estemos dentro de casa o fuera de casa quedarnos en estos lugares. Afortunadamente, el municipio cuenta con un sistema de alertamiento sísmico que el día de ayer nos avisó con 62 segundos de anticipación muy buenos para evacuar cualquier lugar. Ayer pudimos constatar que edificios se evacuaron con 62 segundos de anticipación, entonces estar muy atentos nada más y prepararse desde casa para que cualquier emergencia la podamos resolver de manera inmediata. Tomando en cuenta los segundos que salieron con antelación de los edificios, ¿podemos asegurar que todos los sistemas de alerta de sismo funcionaban a la perfección? ¿No se presentó alguna falla? Sí, fíjate, Gerardo, que funcionaron bien, funcionaba muy bien el sistema de alertamiento sísmico, incluso recordarán que en unidades habitacionales se instalaron hace algunos meses. El día de ayer se autoinauguró el sistema de la Margarita que se instaló también, lo pudieron constatar los vecinos, se activó perfectamente bien, se activó en canales de radio, en canales de televisión, en los sistemas de alertamiento que están instalados en edificios públicos del municipio, en algunas escuelas, en hospitales también que están instalados, entonces funcionó al 100% y funcionó muy bien. Pues muchas gracias, secretario, estaremos muy pendientes y pues atendiendo las recomendaciones que nos hacen, el llamado a guardar la calma, pues estaremos pendientes de lo que ustedes estén informando. Claro que sí, Pati, claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.